Ay, demora demasiado. ¿De qué demora demasiado? ¿Qué ha pasado? No, porque a veces no se encuentra el fiscal, no hay información de nada, esto no sé, lo están dilatando. Ahora, ¿el sospechoso que estaba señalado? Sí, ni lo llama, ni lo llama, ni está libre, está libre hasta hoy. Sí, no ha llamado, el tiempo ya estaba con, guardó silencio, pero ya el tiempo se lo ha cumplido. Ahora, ¿el testigo, quién se han ratificado? ¿Quién fue lo que disparó? No, los testigos están ahí, se te vienen y le han revisado, no han dicho, pidimos que se haga una ampliación, y no se ha hecho la ampliación hasta ahorita, de los testigos. ¿Están pidiendo que sea justicia? Sí, 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 que sea justicia, mucho tiempo ha pasado ya, demasiado. Ahora, ¿qué fiscal está a cargo de la... Anthony Moreno. Anthony Moreno. ¿Han podido ubicarlo hoy día ya usted? No, me venía dos días y no lo hemos ubicado, recién hoy día íbamos a ver que, vamos a conversar con él. Sí, realmente para mí es una burla, un abuso, sobre todo para el pueblo callamino, donde la gente humilde, allá no hay justicia. Entonces, estamos haciendo el seguimiento, he hecho una lectura a los autos, la documentación más o menos son como 160 papeles, y hay una serie de aberraciones jurídicas, razón por la cual estamos viendo la posibilidad de hacerle una denuncia al señor fiscal Anthony Moreno, con elementos probatorios. Hay muy mala intención y una sobreprotección hacia el imputado. Entonces, así nunca se va a llegar a la verdad. Porque acá el trabajo de la fiscalía, acá en Aucayama, en Guaral y en todo el Perú, el trabajo de un fiscal es representar, es un abogado de oficio, de litigante. El fiscal es la persona que nos representa. El fiscal es el que tiene que acusar, después de estas investigaciones que hay acá, tiene que acusar al Poder Judicial. ¿Cómo lo va a acusar si no están haciendo los trabajos, no están haciendo las interrogaciones de acuerdo? No está presente a veces, cuando usted viene, no está presente. Y acá venimos cuantas veces y no los encontramos. Vamos, es más, algo grave te voy a añadir, de que no se les ha hecho el examen de absorción atómica a los que están involucrados en el disparo. Con eso te digo, lo grave... ¿Cómo sabe usted que no se ha hecho el examen de absorción atómica? Lo han hecho el 5 de febrero. Perdón, el 5 de febrero, sí, después de 6 días. Quiere decir que no va a arrojar ningún resultado positivo, claro, porque ya son 5 o 6 días, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es justicia, no? Y a mí realmente me... ¿Se vienen agotando los elementos de prueba como para poder...? Sí, tenemos los suficientes elementos probatorios como para iniciarle un proceso de... iniciarle un proceso disciplinario a este fiscal.